Le voy a hacer una pequeña trampa en realidad, porque antes de hablar de estos temas que han tenido mucha cobertura mediática, cuando venía para el estudio, escuché en una radio local que decían que un caso que lo tuvo a usted, creo yo, como una de las personas que más intervenía, un caso penal, que es la muerte, el asesinato de Corradini, que su viuda, que a octubre del año pasado se le habían ratificado la condena, que oportunamente había sido dictada de prisión perpetua, escuché un letrado diciendo que recurrían en queja a la corte. Quiero decirle dos cosas, doctor. Una que yo todavía tengo muy presente, cuando hace muchos años usted vino al estudio y Ricardo le hizo una nota y usted había venido con una de las hijas del señor Corradini, casi un adolescente, y me ha quedado muy grabado el clima que se creó en el estudio cuando usted intervenía y cuando esta casi niña, digamos, relataba el momento terrible y complicado que estaba atravesando. Recordemos que en realidad fue creyente contra la madre, creo que ese es el término, y lo tengo a eso muy presente. Ese tema ha sido tan importante que además motivó que usted escribiera un libro. Le voy a pedir al director, yo he traído la imagen de la tapa del libro, que tiene un nombre, dice, Corradine hasta que tu muerte nos separe. Le pido una reflexión, ¿Por qué pasó tanto tiempo? Porque del hecho debe ser como 20 años, del hecho, digamos, del asesinato. ¿Y qué le ha significado esto para usted? ¿Y qué es lo que es el recurso de queja? Porque yo creí que la corte ya había dicho que estaba terminado el tema. Dos consideraciones. El título, hasta que tu muerte nos separe. El título en realidad sugiere el contenido. 40 capítulos que describen una realidad variopinta. Él, la víctima, un hombre de 35 años, padre de familia de tres criaturas en aquel lejano 16 y 17 de noviembre del año 1998. Próspero, integrante y heredero natural de un comercio, una empresa conocida, con trayectoria, con historia en la provincia de Córdoba, que es la panadería Corradini. Amigo de Eduardo César Angelos, es un hombre que había incursionado en la política y presidente de la cooperadora policial. Precisamente estos son los aspectos que terminaron condenándolo a muerte. Aquel 16 y 17 de noviembre del año 1998, la misma fecha en que se conmemoraba el Día de la Policía y un día después de que Corradini había anunciado que iba a denunciar públicamente las graves irregularidades que ocurrían en esa cooperadora. Venta de armas de manera ilegal, alquiler de armas a delincuentes, la venta de los efectos personales de personas inocentes y no inocentes, pero que en definitiva eran privadas de la libertad. Y una serie de irregularidades más menores, pero realmente que invadían el terreno de la ilegalidad, como por ejemplo el desvío de fondos, los aportes de los empresarios en vez de estar destinados a la cooperadora, iban hacia un enriquecimiento personal. Esta fue una de las razones por las que al otro día, luego de haber publicado el anuncio en distintos lugares públicos, terminó asesinado de tres balazos con un arma, que no fue cualquier arma, aquel calibre 32, fue el arma que fue extraída desde un depósito del precinto policial, se le entregó a un sicario, el peligroso Mandrake Quinteros, quien terminó asesinando, previo a haber secuestrado delante de sus hijos a Corradini. Pero había algo más, un hilo conductor entre el presidente de la cooperadora policial y la viuda. La mujer, ella, que había jurado ante el altar aquel 22 de febrero del año 1985, ante Dios, jurar, amarse, quererse y protegerse en la adversidad como en la prosperidad, hasta que la muerte los separe. Y la muerte los separó. Lo que jamás imaginó Corradini, que en el proyecto criminal, la autora intelectual era ella. La mujer que en el volo... La autor material fue Mandrake, que fue condenado. Mandrake Quinteros. Y otra persona, uno. Que recibió 100.000 dólares de Mercedes Brígida Segalá para llegar adelante la ejecución. Por eso no es un mero sintagma la condena que quedó firme fines del año pasado y que llegó a prisión a la señora Mercedes Brígida Segalá. Homicidio calificado por el vínculo, era la esposa. Por codicia, la ambición desmedida. Y por pago o promesa remuneratoria. Se inauguraba blanco en la República Argentina el sicariato. Y a la sociedad entera se le estaba mostrando cómo contratar un sicario era tal vez más fácil de lo que comúnmente se cree. Que compartir las sábanas con el enemigo no siempre exhibe síntomas que encienden la luz de alarma. Y que seguir enarbolando el pedido mediante una bandera desde el lugar de creyente de que se esclarezca el crimen, tratando de desviar las responsabilidades, no siempre es advertido a tiempo cuando también hay complejidad judicial. ¿Por qué 20 años? Hay que aprender a leer los títulos que marcan el comienzo o enuncian el proemio de una sentencia condenatoria. La justicia ordenó a la justicia investigar a la primera fiscal del caso. Estamos hablando de Liliana Sánchez. Liliana Sánchez tenía como persona de confianza para investigar el crimen a la pareja de Mercedes Brígida Segala. Que no era cualquier persona, era un ex policía exonerado y condenado por la justicia. Por eso 20 años. La investigación estaba en marcha, obviamente, Blanco que sí, y esto lo debe saber la sociedad toda, pero el rumbo eran las montañas, los lagos, los ríos, los pastizales, menos transitar por el camino correcto que lo conducirían los responsables, que hoy están en prisión. Y un mensaje a toda la sociedad, ¿vale la pena confiar en la justicia? Claro que sí. Se tomó 20 años, pero le demostró a la sociedad que, aunque ande cojeando, rara vez se le escapa el criminal en su carrera. Pero ahora hay como, lo que no alcanzo a entender, y probablemente nuestros televidentes tampoco, es que efectivamente en octubre se decía, se confirmó la sentencia esta de perpetua. Pero ahora, explíqueme, ¿qué es lo que escuché en la radio? Que dice que se va de nuevo a la Suprema Corte. Rápidamente. Toda persona, esto rige en la República Argentina, el estándar constitucional. Es inocente, hasta tanto se demuestra lo contrario. Y lo demuestra la sentencia condenatoria. Mercedes Brígida Segalá fue condenada a prisión perpetua, junto con el sicario, el 5 de diciembre del año 2016. Siguió en libertad. ¿Por qué? Porque interpuso el recurso de casación. Ese recurso de casación fue rechazado en el año 2014. Eso es en el Superior Tribunal de Córdoba. Y fue rechazado por unanimidad. Y finalmente interpuso un recurso extraordinario que fines de diciembre terminó sepultando la última expectativa. Concretamente, agotada la vía recursiva y habiéndole dado todas las oportunidades a una persona para no lesionar ese principio sagrado de corte constitucional, se le permitió acudir a todas las herramientas. Pero tiene un techo y el techo fue agotado en diciembre. Por eso, rechazado el recurso, fue conducido al único lugar, la casa donde se cumplen las condenas, cuando una persona es declarada formalmente culpable. Está en una unidad carcelaria de Bower y el recurso que acaba de presentar el doctor Ortiz Pellegrini en representación de la señora y también seguramente lo hará Quintero, está dentro de las herramientas legales que le proporciona la ley. Podrá ir inclusive hasta la Corte Internacional, pero la sentencia está firme y por eso está en prisión. No de manera arbitraria, sino que existe un escuento conciliador entre lo justo y lo legal, que no es obra de dramaturgo ni de novelista, producto de la viva realidad. Y la realidad son las pruebas que unieron, tomándolo de la mano, al cuadro probatorio demoledor y un veredicto condenatorio. Doctor, yo lo había invitado originalmente para hablar de otro tema, pero dígame, aunque sea cortito, ¿qué significó para usted este caso? Porque usted tiene muchos casos, muchos de ellos que son conocidos, pero esto es una cosa que tiene un montón de ribetes. Yo recuerdo, y lo decía antes, cuando usted vino con una de las hijas, que creo que su nombre era Janina, para esa familia fue una explosión. ¿Qué es lo que fue para usted? Significó en lo personal y en lo profesional un antes y un después. Una prueba de fuego, un bautismo de fuego. Aprender a conocerme, aprender a advertir cuál era el nivel de resistencia desde el punto de vista profesional, cuál era el objetivo, que como un jornalero en el arte de trabajar y llevar un poco de justicia a quienes más lo necesitan, era posible. Significó un antes y un después porque, en absoluta soledad, atravesada por el dolor, llegaba una niña hace casi 20 años y pidió una sola cosa cuando toda la sociedad le daba la espalda, porque no tenía dinero, porque era chica y toda la estructura la ubicaba como mentirosa. Y luego de entrevistarla, varias veces encontré a esta joven temerosa, atravesada por el dolor, y le pregunté algo, blanco, y le respondo rápidamente, ¿qué quiere usted de la justicia? Me dice, doctor Nagy, yo lo he visto a usted, conozco de su sensibilidad, lo quería conocer personalmente y quiero confesarle algo, la mitad de mi vida se fue con la muerte de mi padre, la otra mitad es la que me mantiene en pie para seguir pidiendo justicia. Le pido que me ayude y le dije, ante Dios, le prometo ayudarla para que a esa justicia la podamos encontrar. No le garantizo resultados. Y fueron 20 años, 20 años donde una familia terminó abofeteada, sometida a un escarnio público. ¿Por qué? Porque están constituidos como creyentes no solamente las hijas, sino la mamá y los hermanos. Y públicamente, desde el ejercicio de una legítima defensa, que puedo no compartir, es una estrategia del colega, se dijo, a Corradini lo mató la mafia porque vendía autos robados, porque era homosexual, porque vendía lecor falso, porque participaba de actividad política sucia. Todo fue una mentira y quedó pulverizado. Y quedó demostrado algo, que a Corradini lo mató la mafia. Y la mafia tiene un nombre y apellido, el que exhibe el título, Mercedes Brígida Segala. Pero, por último, el libro Corradini le trata de mostrar a la sociedad que la brecha entre el AMPA y las fuerzas estatales es más angostia de lo que comúnmente se cree. Bueno, voy a ir ahora al tema. Una vez leí en algún lugar que esta chica, que era casi una niña, le habían preguntado por usted, había dicho, para mí es como un ángel, que me ha parecido. Lo dijo, me parece, en una nota del diario. Bueno, pero yo en realidad, originalmente, lo habíamos convocado para hablar de esto de la extinción de dominio. ¿Cuál es su opinión? Si existe esta experiencia en otros países. Si este cuestionamiento sobre la constitucionalidad tiene algún viso de realidad. En fin, ¿cómo ve este tema del decreto de necesidad de urgencia del final del presidente Macri sobre extinción de dominio? Bueno, respondo de la manera más ordenada posible. ¿Cuál es la experiencia en otros países? De 194 países que conforman el globo terráqueo, en 58 países se ensayan decretos de necesidad y urgencia. Les ha ido muy mal. De ninguna manera se puede desnaturalizar la estructura constitucional. Esa estructura piramidal de la que ya hablaba este jurista austríaco Hans Kelsen. Arriba la constitución, la norma madre y todas las leyes que se dicten, ordenanzas, decretos, leyes, leyes, provinciales y nacionales, deben respetarlas. Principio preambular de corte constitucional. Ahora vamos, decreto a la segunda parte de su pregunta. Decreto de necesidad y urgencia. Extinción del dominio. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto? Primero, el fin y los medios. Nicolás Maquiavelo, el máximo representante político, escritor, filósofo del renacentismo italiano. Él decía, el fin, cuando es importante, es trascendente, está justificado, ayuda a la sociedad, justifica a cualquier medio. Evidentemente que no lo comparto. Doy razón, nadie puede discutir que vivimos un fenómeno grave, que es el de la industrialización de la corrupción. Nadie puede desconocer que tenemos dos mandas constitucionales, el artículo 36 y el 75, inciso 22, que describen a este enemigo social, a este flagelo que viola las leyes de una nación, que ofende a Dios y que compromete el futuro de una república, como un crimen y un atentado contra el orden democrático. Nadie puede desconocer que es la otra cara del golpe de Estado. Sin embargo, hay algo que no se ha dicho todavía. No hacía falta recurrir a un decreto de necesidad y urgencia que podría hacerlo el presidente en función, me refiero al presidente Macri, que es la persona que ha dictado el decreto 62 barra 2019 y que fue publicado el 22 de enero del año 2019. ¿Está facultado para dictarlo? Sí, pero no para este caso. No hay urgencia. La urgencia puede darse en cuestiones sanitarias, de salud. Está prohibido, de acuerdo al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, y usted lo sabe mejor que nadie, en materia de políticas electorales y en materia penal. Se lo prohíbe la ley. Comenzamos mal. Pero además, hace falta un decreto de necesidad y urgencia para lograr la enajenación anticipada de los bienes, apartándose de la ley. Y ahora voy a explicar a toda la sociedad por qué apartándose de la ley para alcanzar el objetivo que es despojar al delincuente de los bienes que provienen de la actividad delictiva para devolverlo a la sociedad previo a escala por el Estado. No. Porque los jueces penales tienen facultades, en medio de la sustanciación de un juicio con todas las garantías de ley, de lograr el decomiso de los bienes, sean inmuebles, muebles registrables, muebles, dinero en efectivo, o cualquier bien que tenga un valor económico. Pero da la impresión de que eso no ocurre con frecuencia. Ese es el tema. Necesitamos un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma tiene que ver con pulverizar esta liturgia judicial que ha transformado los procesos en un baile que se asemeja a un minue barroco. Procedimientos lentos, parsimoniosos, que garantizan la lentitud de los procesos. ¿Y la lentitud qué es blanco? Olvido social. ¿Y el olvido social qué es? Impunidad. Todos sabemos que el 5% de los procesos en actos de corrupción llegan a una condena firme. Nadie lo puede desconocer, pero construyamos un sistema procesal más ágil que es mucho más fácil y menos riesgoso. ¿Le explico por qué? Se pueden consagrar enormes injusticias. ¿Qué dice este decreto de necesidad y urgencia? Que aún sin proceso penal o estando el proceso penal en vigencia, se crea una procuraduría de extinción del dominio. Los fiscales pueden comparecer ante un juez civil y pedir la enajenación anticipada de los bienes cuando hay una medida cautelar. Y la pregunta que se impone desde el sentido común, ¿qué ocurre si esa persona a quien lo han despojado de un bien y que todos los días tenemos sentencias de absolución, que ha salido de la esfera del dominio termina absuelto o sobreseído? Va a ser mayor el daño que se le va a ocasionar al Estado por las indemnizaciones que va a tener que pagar que el objetivo, que es loable, que es serio, que es que hay que aplaudirlo, combatir la corrupción y hacer volver los bienes al Estado, porque de sentido común indica que la persona que compró la casa con tanto sacrificio, que la rodeó de afecto, que le puso todo el empeño, no la va a volver a comprar con esas características, con los billetes producto de una indemnización. Le pregunto rápido, porque si no, digamos, se me va el programa, de otra situación, ¿cuál es su opinión sobre la norma esta de imputados que colaboran con el juez o con el fiscal y que el juez les da el carácter de... Nosotros le decimos arrepentido, creo que ese no es el nombre que lleva en el derecho. Me queda claro que usted dice, bueno, lo de necesidad y urgencia no está bien, está bien tratar de resarcir a la sociedad de los bienes y demás, pero debería hacerse de otra forma. Y de los arrepentidos, digamos, por usar ese término, ¿cuál es su opinión sobre ese instituto? El delator premiado, la ley de arrepentidos, una de las mejores herramientas que se incorpora al régimen penal. Con los brazos abiertos los estábamos esperando desde hacía mucho tiempo. Modernos y versátiles modalidades delictivas han dejado desarmados al Poder Judicial. Tienen un escudo protector en donde con gran poderío económico han impedido, lo han transformado como un muro inexpugnable. Pero hay que manejarla con criterio, con prudencia. No me gusta lo que ha ocurrido, y esto se lo digo con total sinceridad. Sea o no simpático el anuncio, lo que acabo de ver en todo esto que ocurre en la saga de los cuadernos. Desfiles de personas arrepentidas que han intervenido en actividades vinculadas a soberanos del Estado, que muy bien vestidos, con un discurso elegante, comparecen ante el juez y le dicen, me arrepiento. Y el juez sin indagar sobre la verosidad o no de los dichos, y sin aportar elementos nuevos, porque lo que dijeron ya lo tiene el juez, no necesitaban de esa versión para desmantelar la estructura, han sido premiados con una libertad condicional. En ese sentido aplaudo la ley de Córdoba, que es mucho más intuitiva. ¿Por qué? Primero, hay que tener en cuenta que no basta con decirle al juez para acceder al beneficio de disminuir la respuesta punitiva del mínimo a un tercio, es decir, una merma en la escala de prisión. Sino que el juez, que mira con desconfianza a la persona que dice estar arrepentido porque intervino en una actividad delictiva, debe corroborar lo que dice con otros elementos de prueba. Pero esta propuesta de vicellar es excelente, le explico por qué, porque además exige de que esta persona que caminó y navegó por el río de la ilegalidad y que fue rodeada por una estructura de evidencia, le diga al Estado a través del juez cómo va a devolver el dinero que robó. Pero algo más, el pedido de perdón público a toda la sociedad a quien ha traicionado perforando el tejido social e hiriendo de muerte la confianza pública. Eso está en el proyecto que ha presentado el legislador. 26.930 que tiene vigencia operativa. Bueno, doctor, me gustaría seguir conversando sobre todo del otro tema respecto de la extinción de dominio, de la experiencia en otros países y demás. Tomo nota de esto que usted dice, que se pueden consagrar ciertas injusticias tremendas cuando se tomen acciones antes de estar resueltos si es pasible de una condena a la persona. De todos modos, yo creo que hay como una especie de demanda social que es lo que lo lleva a veces a los gobiernos a tomar decisiones con un oído en lo que dice la gente y eso a veces no resulta ser lo mejor. Le agradezco mucho que haya estado. Lo vamos a volver a invitar, seguramente cuando esté Ricardo. y me ha servido para modificar un poquito mi opinión sobre los de la extinción de dominio. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias.